hola amigos bienvenidos de un día más soy yuyu y vamos a continuar con nuestros sapiens con nuestros pequeños bueno pequeños grandes hombres que están aquí cada vez construyendo más cositas el último día por si no lo viste yo lo presento por aquí un poquito empezamos a hacer un muelle y aquí una especie de barco a ver qué tal queda porque realmente hombre no tenemos piezas como para hacer un barco pero si nos sale algo similar a él pues mira algo que nos queda por ahí a ver cómo resulta por lo demás hoy quiero también me habéis aconsejado por el por lo bueno por los comentarios perdonarme me habéis comentado de ir a explorar un poquito que el mundo es muy ancho y la verdad es que sí que me molaría explorar un poquito ahora que cada vez nos podemos expandir más así que voy a elegir a un explorador y lo vamos a poner a visitarlo todo decir que tengo un nuevo sapien que añadir puede ser que se me haya quedado alguien fuera si se me ha quedado alguien fuera que me lo deje en los comentarios pero es que lo ya sabéis la memoria me falla así que dejo por aquí una etiqueta para que veáis la serie completa sobre este juego y yo voy a añadir aquí a un personajillo nuevo que tengo que añadir a gisuso lo vamos a cambiar por el amigo mi base me dijo que iba a ser o que pero le voy a prohibirse sino que lo diga por los comentarios ahí está él eres pequeñito me diste algo de cazador o algo por los comentarios amigos pero no te puedo asignar todavía cazador hasta que no cumplas unos añitos sin que ponte las pilas a currar nos vamos para allá venga vamos todos a ellos esta gente que sigan ahí currando voy a ver si sigo yo sacando lo que sigo ya sabéis cómo vamos esto ahora buscaré acogeré a un explorador y os llevaré a explorar vale vamos a seguir sacando barro porque el barro aquí es lo más importante ahora mismo con la que tengo yo liada vale básicamente nada más que por la que tengo liada así que seguir sacándome todo el barro que pueda ir de aquí vale y aquí igual todo esto ya está preparado para sacar barro no sé pues mientras ellos sacan barro vamos a coger a alguien vamos a ver quién cogemos de por aquí a ver tú vas cargando mira tuvo el niño me paga mira lo que ahora de un pasito lo que a ver venga vamos voy a dar un pasito mira james por los mundos puedo ir pero por aquí podríamos explorar a ver si hay algo en concreto a ver me gusta esta playa tío nos podríamos mudar aquí me gusta el mar allí tenemos un charquillo medio cutre pero me gusta el martín me mola el mar vende para cada amigo lo que quiero explorar un poquito esto la zona al mar bueno me habéis dicho de echarle un vistacito a ver qué hay por aquí quiero mirar las piedras quiero investigar estas piedras la verdad estaría guay poder mirarla no es más que investigar la minarla porque realmente simplemente una piedra igual que otras solo que de color rojo pero podría servirnos para hacer algunos construcciones algunas edificaciones un poquito diferentes no no sé qué pensáis a ver dónde se me mete lo que porque yo lo mandado para allá a ver si se vea si no acaba malamente bueno ahí va para allá ten cuidado con los mamuts en lo que no quisiera que te mataran en cuidado cuidado por lo demás cómo vamos por aquí vale sólo nos queda esto aquí esto está en proceso que le falta nos faltan palos vale pues empezar a sacar palitos de los pinos esto bien vamos a ver en la zona de los pinos que íbamos a sembrar mira aquí tenemos esto hay que destriparlo pero que no se me pueda pudrir vale tenemos por ahí un elefantito un mamut pero tenemos que aprovechar de carne vamos a aprovechar más lo que por dónde vas bien está recogiendo esa carne esa gente por dónde va el niño bueno el niño va por allí vale el chavea va para allá y bueno ahora mirará los girasoles quiero conseguir girasoles tío he sembrado unos cuantos girasoles la verdad me interesa quiero seguir explorando mientras más para acá venga el niño en teoría más para allá nos vamos a poder acercar así que me gustaría verlo y allí tengo un mamut y aquí hay otro que creo que se ha muerto y podríamos aprovecharlo de comida pero bueno eso ahora ya cuando el baby venga va acá yo quiero venirme a ciega a empezar a construir aquí lo siento mucho y se la murió razón viejo vale le pasa a este amigo que será muerte un familiar vale como siempre esto sigue en proceso pero no llegan a hacerlo y aquí me faltan troncos si es que no hay troncos tío si es que no hay troncos mira me de palitos cancela eso coge esto seleccionar todo y lo quiero talar talar todo vale necesito troncos y lo que sí voy a ver si siembro y a ver si sembramos árboles de pino aquí un poquito más lejos de casa ya vale aquí un poquito más lejos de casa ya el primero con mucha paciencia ahí vale y lo demás venga vaya todo pino que se pueda plantar me lo planteáis por aquí vale y el pino para cuando tenga que talar allá para aburrir listo dónde está el niño niño dónde está el niño está aquí sentado vende nene vende amiguito veis ya podemos llegar más lejos no podemos llegar más lejos en hacia dónde quiero ir la verdad y se me morirá el niño por el camino buenas preguntas espero no matar a lo que por el camino pero no matar al lo que por el camino porque podría pasar en todo puede pasar disculpadme algo ando algo ronco un poquito medio no afónico pero un poquito ronqueras con la garganta últimamente he hecho papilla pero bueno ahí vamos aguantando me faltan tronco me faltan tronco partidos aquí tengo puesto a hacer con compartidos me faltan tronco que lo que hay cortar necesito que corten muchos troncos mientras tanto vamos a ver la aventura de lo que oye lo que es una cosa en cogete una calabaza cogete una calabaza no quieres coger una calabaza pero aquí tienes naranjas tío apenas tenemos naranja allí donde vivimos podrías coger una naranja una calabaza no quieres nada andar va a tocar andar hasta el infinito más allá quiero ir mira aquella zona parece de otro color aquello parece de otro color te vas a venir niño hasta donde yo pueda andar de máximo hasta aquí allí te quiero pero por aquí hay una buena mina en en a no poder llegar ahí ahora mismo para trabajar pero hay una buena mina y mientras tanto en la otra parte de la isla todavía no habían terminado de construir así que vamos a continuar construyendo ya sabéis que me podéis dejar vuestras opiniones comentarios y demás hay la que hacerlo con pero lo podía hacer de tronco y me ahorraba de estar haciéndolo con esto pero vamos a seguir como íbamos hasta ahora que nos iba bien la cuestión es que claro nadie va a llegar hasta ahí pero bueno creo que el otro me ha pasado debajo jack jackson se ha muerto de viejo también por mala suerte otro que la ha formado se me están muriendo todos los que no habían muerto vamos a ellos vamos a ver si a ver y si me ponen a bonan y y mi cupón a ni cupones vamos a poner esto aquí este por aquí esto no lo van a poder construir hasta que no ponga una escalera o algo ahí así que por eso no me preocupa esta cocina está todavía en ello y lo están terminando van intentando terminar la cocina bueno ya han puesto aquí la escalera pero claro con la escalera no se puede llegar allí es difícil pero ahora cuando haga la escalera llegarán bien ladrillos hay en ladrillos hay si no están terminando es porque no le da la gana a ver es que aquí no he puesto tejer no he puesto pared porque no había puesto pared ahí porque son los ladrillos ya están casi listos bueno me falta uno aquí también que parece que no haya pared aquí ha cancelado de que lo construya todo lo demás ya está vale lo que es por el tema ladrillo está y el tema de de solería esta solería esta solería está lista falta que un trocito está esta lista está le falta un cuadradito aquí que creo que es que no está puesto esta esquina si está no sé esto está la siguiente planta también está y esta planta listo oye pues eso se han puesto las pilas se me han puesto las pilas los tíos y a ver cómo va quedando esto una vez que lo acaben me falta aquí un tabique o me lo parece si aquí va a faltar no aquí es que va el tejado y no un tabique va un tejado para cerrar eso para que no se vea se vea salir de ahí vale de lujo oye que ha pasado aquí creo que lo tuve poner para poder construir no lo que es una planta abajo leche la candela está aquí digo que ha pasado aquí si aquí había una candela no 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 vale vamos bien vamos bien sin construirlo eso también me falta arbolito están ahí talando lo entiendo vale oye el niño el niño va todavía por la mitad del camino yo creo que se ha parado ha descansado o algo sea niño cuando te canse te para a dormir vale comer no se lo va a comer búscate por ahí porque es lo que hay mientras más se acerca el más podemos ver de aquí quiero explorar el mundo ya tengo que buscar una montura a ti mirar todo lo que empecé a hacer aquí para nada vale eso por ahí bueno pues de noche las casas terminadas me falta esta de aquí que no está puesto a construir verdad o sí si acaban de terminarlo no había palitos de noche queda bonito me falta esa tarde ese tabique lo tiene que arreglar a que de allí que están en ellos y bien y el tema del barco cómo va necesita troncos necesita troncos vale faltan los troncos que lo están talando de allí y aquí están sacando todo el barro que pueden un poquito más de lujo es nada pasar tiempo seguimos viendo a lo que está haciendo lo que lo que tendremos que dejar a dormir ya mismo si no se va a cansar este ya mismo va a decir que se quiere ir como el poco dice pues si como el poco no puede estar muy descontento a ver está cansado y muy triste no hay luz y a los ápiles le gusta ver lo que hacen pues nada aguéstate a dormir amigo te va a acabar todo el camino y es pensado hacer el camino entero a ver por mí no está mal por mí lo puedes hacer vale pero es que me da un poquito de no sé de fatiguilla dios y se te haya dormido mañana te mando a andar lo que ya se ha hecho viejo andando digo este es como me sé el lo que es como me sé era un niño y ahora es un hombre ya y grande para ver tiene 15 años lo toman por adulto ya con 15 años aquí y son días en el 30 a los 30 y todavía siguen siendo niños así hoy en día te tengo que mandar a andar ya mismo otra vez queda tocado lo que a tocar tostón pero quiero ver esa esa zona más amarillenta aquí tiene un vídeo más diferente y lo quiero ver eso lo quiero ver y esta gente por aquí cómo van bueno este me faltan los dos tabiques lo hemos dicho aquí hemos dicho que esto no lo iban a hacer han hecho el caminito genial y poner otro aquí en medio a ver yo quiero no lo voy a saber lo que voy a hacer lo mejor vamos a coger vamos a poner los caminos todos doble sea doble voy a poner todos los pasillos esto lleno de piedritas vale quiero piedra otra vez quiero piedra otra vez pero se me ha puesto muy separado piedra poner aquí me deja ponerlo más para gano aquí ya tiramos para allá a ver cómo hacemos para que se cubra todo de piedra a ver cómo hacemos para que se cubra todo de piedra tío a ver cómo va a quedar eso lo mismo no vale un duro pero a ver cómo queda me va a quedar aquí una fila no esta última fila no me gusta a ti me ha quedado muy abierta esa última fila listo y esto por aquí se ponga todo de piedra a ver qué sale si es por probar quiero poner en empedrado a ver cómo sale todo a ver amigo lo que pronto dejaré de hacerte andar quiero ver aquella parte de allí vale ven conmigo sigue andando hacia adelante veis aquí tenemos otro especie de bioma realmente la arboleda y las plantas en la misma ya que este bioma todavía no llega a hacer otro es como más costero pues no llegue a hacer otro bioma tío nada dejémoslo y que se vaya para casa si quiere anda puede volver a casa amigo descansa y vuelve a casa no era lo que esperaba que luego veremos si te lo ponemos sí pero es que la el mar está aquí y esto es lo bonito de este mar está bonito pero bueno esto es un entrante no llega a hacer el mar van a estar allí en la punta pero por este lado si ha llegado lo que ya descubrirlo y aquí me mola mucho esa zona aquí está muy bonita muy azul este está más bonito si te digo en esta parte de aquí está más bonita a ti pero un suelo no creo que nadie venga allí a construir pero bueno ahora miraré chavales se acercan mamús los quiero a todos casados por cierto hablando de mamús como vamos de carne queríamos tenerla allí no bueno no hay gran cosa pero oye que se está echando a perder no está tapada en aquí terminando ya esto necesita troncos much vale están ahora talando tan con la tala ahora mismo no a cortar árbol todo el que se pueda y ya cuando terminen de sembrar eso tendremos ahí un montón por lo demás podría seguir cavando como va esto es todavía le falta macho le falta un trabajo que te cagas a ver y hay una cosa aquí que no voy a poder poner a ver lo ideal sería esta esta esquina aquí la esquina si te la llevas aquí al barco si no la llevamos aquí la ponemos así está claro va a hacer de paja y un barco con la punta de paja pues no queda muy guay pero es un problema ahora mover esto pero bueno y lo que os digo se puede medio poner no queda perfecto lo que da en esquina no me queda guay vamos a esperar que lo haga y a ver cómo queda mi barquito vale por esta parte aquí habría que poner escalera para que no hagan las tapaderas de arriba vale para que nos cierren todas las tapones de todas las partes de arriba faltaría y aquí falta que pongan mucha piedra que están con ellos vale están trayendo pero piedra blanca no tengo gran cosa no hay problema porque aquí quiero picar piedra blanca veis no la pica porque el terreno se quedaría demasiado empinado tengo que romper ahí un poquito si quiero picar la piedra vale ahora mismo más y más no me preocupa el loki viene o no viene tío se ha quedado allí descansando no vaya a volver a están viendo muriéndose de hambre necesita comida inmediatamente o gonzalo has muerto lo que vende haga en esta comida te va a morir yo no sé si llegarás vivo o no pero si te está muriendo de hambre lo mejor es que venga donde está la comida a ver cazadores quitarme este mamú de en medio por favor y se va a encargar de tareas ocupaciones casería volver atrás casería aquí casando tenemos seis para casar tenemos a seis cazadores ahora el tatí cote vale alguien se va a ocupar de ello a ver quién lo mata a ver que lo está cazando no es cazador en porque la lanza mira dónde está el mamú y dónde está mira qué grande la diana en la diana son muy grandes para que me falleis amiguitos por favor no fallarme si dijera que me mandaba a matar un conejillo pequeñito pero me mandaba a dar mamú es enorme a ver qué te pasa a ti el poluco que te pasa amiga que eres muy mayor ya he divisado de la libu o sea ya viene con nosotros en cuanto estés por aquí a ver ya llevan a lanza clavada tú que te tropa lo mata uy lo matan a esa sí uy esa está herida la elección leve la piel de descansar amigo que te han herido intenta matarlo hacerme el favor de intentar matarlo porque me estáis poniendo los nervios en por favor venga ya a ver cómo va lo que lo que no vuelve ya ese lo hemos perdido ya a ese ritmo no llegas tú allí a casa ni queriendo amigo venga mira eh mira cómo te he cogido yo hay una cosa que te ha gustado coge frutilla y come hombre claro que sí venga ya está ya ya venga cógelas y ahora come ahí está ya estás comiendo ves como al final era un tío listo si es que al final me ha salido distrito ya ha comido vende para acá vente a la orilla de aquí vente ahí a la orillita cómo va esto el tema de la arcilla la han sacado toda vale oye ya barro casi tengo de sobra bueno estoy acumulando ladrillos las próximas construcciones perdonad estoy estornudando no veo tengo vale ahora intentemos poner aquí a ver si nos deja poner ahora esto no nos va a dejar ponerlo donde yo quiero pero ahora yo he roto esto a 90 grados no a ver a lo mejor no hace falta ni rotar 90 grados lo pongo aquí arriba y lo bajo hasta su sitio hasta ahí prácticamente que es su sitio hasta ahí y maldita sea se me salen los cuernos estos que mala pipa tío se me salen los laterales tío sin que tú fueras y tú fuera que sobresalís tío ahora veré cómo os arreglo ahora veré cómo os arreglo pero vosotros fuera los dos ah y este se queda fuera entonces no espérate cancelar un tabique de ladrillo ahí que sobrezarga un poquillo la chimenea pero en grande y después salga en pequeño lo malo es que claro se queda por fuera del techo no queda como yo quería y habrá que poner un suelo para tapar ahí en medio pero bueno vamos a dejarlo ahora mismo que lo terminen y a ver cómo queda y lo que me gustaría es que encendiera la candela de dentro a ver si sale el humo por la chimenea a ti es lo que quería llover es lo que quería llover mi amiguito mi amiguito va a trabajar si amigo mío trabajo general te vas a hacer aquí una cabañita provisional para hacer la vida hasta que vayamos avanzando quiero meterme allí en mar abierto contigo quiero explorar el mundo por aquí vamos a hacer un poquito de exploración que nunca está mal y por aquí mientras tanto el tema de las rocas como va todavía no ha empezado por ahí hay un empedrado muy raro bueno a ver cómo queda si no queda lo quitamos vale antes de esto vamos a tener que hacer aquí una escalera para poder construir el tejado yo creo que cuando llega no si al menos uno de los dos tejados llega con dos yo creo que sí y si no le podemos poner siempre un pequeño suelo aquí déjalo con la escalera y ya vemos vale ahí está la chimenea tiene que terminar eso aquí me tienen que terminar esta esquina también me falta materiales puede ser troncos partidos faltan no hay apenas madera cortada necesito cortar más árboles yo voy con la nariz como la tengo amigo loqui dónde estás no me diga que el loqui se me ha ido y la gente quiere abandonar la tribu oh oh qué está pasando vale sí loqui creo que ha abandonado la tribu por enfado pero por qué tienen hambre nadie está haciendo comer o qué está pasando espérate 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 que me distrae una mijilla y no verá que me liáis a ver ahí hay carne sin cocinar pero hay carne y aquí alguien está haciendo chuletones pero parece ser que no son suficientes vale pues no pasa nada vamos a meterle prioridad a todos los rabanillos salvemos el culo como podamos prioridad ahí lo mismo con las calabazas prioridad como chicos necesito que comáis que me ha faltado comida tío claro es que llevo tiempo sin cazar la verdad más allá de los mamuts que estoy cazando ahora llevaba tiempo sin cazar eh se me queréis ir todos eh voy a intentar que no he visto a traigo voy a ir recolectando gente por si acaso ¿sabes? voy a ir recolectando gente o sea traiendo gente por si las moscas vale mi yael mi yael mata un mamut por favor recoger la comida del mamut que lo quiero ya y quiero a dos personas friendo hay mamuts a ver hay candela aquí vamos vamos mira todo el mundo haciendo comer recogiendo rabanito y comiendo rábanos venga ya la mayoría está comiendo vamos así me gusta y aquí vamos a tener que hacer las candelas que dije yo voy a tener que hacer las candelas que van a hacer farda hacer varias candelitas aquí para después preparar todos los tipos de comida que van aquí dentro otra aquí yo creo que esta si la rotamos a ver con que da la rotación con el botón derecho no hay manera que quepa esta aquí o no menos bueno amigo Loki como te ha sido no te preocupes que intentaré corregirlo vale discúlpame pero tu personaje se ha querido ir vale así que tendremos que ponerte otro Loki y el que vea que su personaje va muriendo y demás y me lo quiere recordar y decir pues mira quiero otro que me lo diga vale no os preocupéis que se va a hacer otro mientras tanto a ver si bueno si se van cumpliendo las tareas si se va haciendo la comida si van comiendo muchos de ellos ya han comido rabanillo pero ya no quedan más rabanillos estos vienen a comer algo quedará para ellos de comer o eso espero por lo menos eso les espero que tengan comida oye no hay comida para vosotros si tiene que haber hombre voy a cocinar todo al mamú que haya hay mamú ahí cocinado en ir comiendo queda todo el mundo comiendo vamos no os vayáis sin comer a ver a ver no os vayáis sin comer que hay comida me cago en todo si hay comida hay comida lo que pasa es que no hacéis caso y así no coméis yo quería que lo que entableciera aquí una establecerá una colonia allí pero veis si me ha ido pronto volverá donde veis solo si todas las tribus están viniendo a nosotros que hace por ahí solo lo que amigo mío vale ya se están desapareciendo los que tienen rojo ya casi todo el mundo está feliz de nuevo pero sigue teniendo poca comida tenemos que seguir descuartizando a ese a este de aquí y por aquí había otro que estábamos cazando que no sé si ha muerto o no lo hemos matado al final no, no lo hemos matado pero aquí tenemos unas cuantas llamas que hay que cazar hay que tener comida chicos esto no puede ser que nos pase otra vez lo mismo no, el mamú va por allí el que estamos cazando está aquí lo estamos cazando pero está por aquí en la guinda muñeta bueno pues vamos bien es esto por el abandono de Loki de la tribu vamos bien poca madera allí hay mucha allí hay muchísima aquí hay mucha 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 me gustaría no sé dejadme los comentarios os gustaría un capítulo en otro en otro bioma os gustaría que empezáramos un capítulo en otro bioma podría estar interesante no sé qué pensáis ver otro bioma ver los recursos que hay allí por ejemplo a ver si nos nieva el frío a ver cómo se gestiona creo que podía hacer resultó interesante ciertamente estaría bien que tú pudieras hacer acentamientos dentro de una partida varios acentamientos diferentes dejar este aquí y ir a otro lado del mundo a otra parte del mundo no sé a ver cómo te adapta a vivir en otras en otros lugares mirad el empedrado que he liado aquí más raro oye pero no queda feo del todo ¿no? lo único que veo feo es la zona esta verde eso es lo que más raro veo nada de prioridad eso y luego la aprendo a destrazar vale no me legó la estalla mayor la virgen amigos legolas vamos a pasar el tiempo en vano no pasa para nadie hacemos mayorcitos estoy irregular de troncos tío de lo que es árboles mira que he estado tirando hemos estado tirando de barro pero ahora es el árbol la madera la que escasea tío eso llevarse carne y que la tenga que preparar que la prepare vale a ver dónde está están haciendo la fogata pero no la terminan tío es que quiero verla funcionar la fogata por la chimenea a ver cómo se ve no me la cava tío la fogata pero bueno y mi barco no lo hacen tío falta tronco sin tronco no puedo hacer nada faltan tronco partidos tronco normales no partidos pero es que no hay normales tampoco pero no puedo partir árbol troncos voy a poner a partir unos cuantos pero quiero que estén tampoco todos los troncos porque me hacen falta tronco normales pero empiezan a hacer la nueva zona de arboleda dejarme ahora mismo la arcilla y conseguirme lo demás necesito descansar a ver amigo tú que estás haciendo estás escarbando ¿no? no ni trabajos normales tampoco tú te quedas investigando destrasando como mucho y cositas así relajado horneando trillando moliendo cositas de personas mayores y tú igual tú eres el mismo es que se me estáis haciendo mayores se me estáis haciendo mayores nada más que a base de excavar vale vamos a tallar en piedra vamos a cortar árboles los verduros para vosotros musiquita cositas relajadas para personas mayores vienen con carne 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 mucha carne eso es el otro mamut no sé a dónde se ha ido pero se no ha ido lejos de hecho tiene que estar lejos porque me puedo ir muy lejos tío quiere decir que mi cazador está por aquí intentando encontrarlo aquí está descansando este está cortando troncos vale son gente mayor pero trabajadora cada vez me trabajan más lento como voy en número de sapiens no he bajado 54 sapiens si es que son muchos después dice uno es que tengo que tengo carne pero por mucha carne que tenga tío la cantidad de sapiens que hay aquí es que es de locos a ver construcciones normales construcción común así que hay gente hay 42 vale vamos a esperar a que llegue a casa así se ve nuestro edificio desde lejos el puerto lo vamos a encender también ahí están terminando las piedras esto lo cancelamos esto lo cancelamos esto lo cancelamos y esto lo cancelamos y hay sitio donde las piedras veis hay un empedrado ahí un poco raro pero bueno si pusiéramos más lo pondríamos todo así plásticamente blanco pero no queda feo de todo a lo mejor pongo por aquí también y alguna jardinera alguna cosita ahora lo veremos lo vamos viendo me interesa que me termine en mi barco tío me interesaría que me terminara en mi barco pero no me lo acaban a ver que no va a navegar ni nada raro pero no me lo van a acabar mira aquí es donde Loki aquí puse yo que hicieran una cabañita aquí cerca de la playa pero no va a venir nadie a hacerla tendría que llevarme gente allí abastecerla que no es complicado se puede hacer no es algo que no se pueda hacer la podría llevar allí abastecerle ponerle que saquen comida que saquen algunas cositas allí cerca y a partir de ahí ya hacer los demás pero bueno no parece que le haga que haga mucho caso a ver que tal vale se ve bonito desde aquí estoy mirando porque la iluminación del juego la verdad la han conseguido muy buena me gusta el tema de iluminación del juego me gusta una iluminación bastante decentito no me no me gusta nada Camavinga Camavinga murió de viejo se me morís chicos se me morís me siento por vosotros porque estáis muriendo bueno pues no me queda mucho más que hacer que esperar a que trabaje en tío o sea me queda pero el primero que me andaba a explorar se me ha ido a la mierda por haberlo hecho un malo bestia vale le di algo de comer pero estaba descontento al final se fue y se me quedó todo aquello allí asignado al amigo Loki voy a conseguirle a Loki a otro personaje ya de 15 años por lo menos a ver un kit la guana Karina élite Mimi o Guacapa vale espero que no fuera nadie el capa vale porque como ponéis ni que muchas veces ya ni me acuerdo los nombres pues pero ya no sea ninguno de vosotros el que elimina yo creo que no pero bueno este se ha costado dormir este se ha costado dormir en la calle Jassiel se ha hecho mayor dos personas quieren abandonar mi tribu pronto esos dos que no han llegado a casa porque comida se está haciendo hay gente cocinando haciendo cenar aquí a todas horas vale hay dos personas ahí cocinando chuletones a todas horas y todavía quedan algunos chuletones por ahí y hay que basarse en otro tipo de comida sí ciertamente hay que basarse en otra alimentación porque mamut no voy a dar basto volviendo babu el problema es que que otra cosa podemos hacer porque hay trigo y aquí se está moliendo harina pero nadie está haciendo el pan ¿no? harina necesita sí aquí está haciendo masa pero para hacer harina no me quedan morcajetes tío no me quedan morcajetes tío hay que crear morcajetes si no no podemos hacer harina y no vamos a poder hacer no vamos a poder comer pan no vamos a poder comer pan oye mataron al mamut tío donde se ha ido el mamut tío donde narices hay el mamut yo creo no lo llegamos a matar que se me ha escapado por ahí yo creo que se escapó por ahí y si amplio la zona de rabanitos aquí le habrá dicho a ese que sabe tocar la flauta tío ese será uno de los abueletes que he puesto yo a tocar la flauta no me da yo no sé que le ha dicho que sabe tocar la flauta pero desde luego el que se le ha dicho le mintió vamos a poner algunos rabanitos más que los rabanitos dan comida venga eso por ahí chicos trigo no sería mala idea plantar mucho mucho trigo aquí de nuevo para que haya más pero vale más trigo por ahí que eso a lo mejor lo iba a quitar y estoy sembrando lo más vale nos vamos a hacer aquí una cosecha de trigo buena por aquí vamos a poner aquí una plantación de trigo para comer más pan a ver si ponen ya lo de amaestrar animales mientras tanto chicos os recomiendo el que no haya visto que empiece a ver que echéis un vistacito vale de la serie que estamos haciendo de coin medieval porque ahí tenemos mucho más contenido es un juego que está más avanzado en contenido aparte tenemos ataques de los que nos tenemos que estar defendiendo por lo tanto os recomiendo esa serie encarecidamente se puede construir muchísimas cosas y estamos con ella ahora mismo al 100% le estamos dando bastante cañita en el canal de youtube por lo que os recomiendo muchísimo que le echéis un vistacito es un juego muy recomendable es un juego que tiene ciertas similitudes con esto pero con otro aspecto el tema de la construcción es diferente más bien por no por cubos como se podría decir que sería minecraft pero si por a lo mejor por piezas tipo de piedra de madera pero más grandes y más bien tipo ladrillos ladrillos grandes o pilares o vamos construyendo con forma de pilar y demás pero resulta muy interesante y bastante buen juego así que os lo recomiendo encarecidamente echarle un vistacito si no lo conocéis porque tiene muy buena pinta a ver vamos a ver ella que me queda por aquí quiero ver si el barco progresa o no progresa bueno si parece que ya están liados con las paredes con los suelos vale parece que el barco parece que empieza a trabajarse a ver si no no tarda mucho vale seleccionado todo y darle prioridad no puedo darle prioridad me gustaría darle prioridad no puedo ¿hay sapien asignado en cortando árboles? que leches hay solo uno tío un sapien solo cortando árboles ¿estáis locos o qué? ¿os hemos vuelto locos o qué? por la zona hay troncos por la zona hay troncos chaval vale el tema del pan necesito un horno mira donde se ha puesto este a dormir mira que hay sitio para ponerse a dormir mira donde se ha puesto a dormir macho enciende la candela anda voy a ponerte ahí a dormir ¿qué pasa de mí y tú? bueno vamos al barco tiene los laterales vale genial a ver si empiezan con los suelos y empezamos a verlo con forma a ver cómo queda no se puede construir porque es difícil vale no pasa nada vamos a construir una escalera que nos lleve hasta el mástil y lo podamos construir hasta ahí luego ya rompemos eso esta escalera por ejemplo ya se puede romper vale vale y eso ahí no queda tan mal del todo ya lo veremos no me disgusta del todo no queda precioso pero no me disgusta del todo vale vale por eso no me hace falta que esta gente recoja más piedritas tío sea más piedritas más troncos ahí me está sembrando el trigal de momento por aquí mira aquí hay una roca me gustaría la picada si llegan aquí esa piedra ese tipo de piedra la quiero vale ya han aprendido a cortar árboles mira ya empieza a coger forma nuestro barco nuestro barco empieza a coger forma ya necesitan troncos están en ellos lo estarán haciendo vale está todo el mundo aprendiendo a cortar árboles pronto habrá árboles cortados a cortar árboles todo lo que se pueda cortar lo vais a cortar a cortar árboles ahora necesito madera a ver tú lo que pasa y esta plantación de pino cuando queráis la empezáis a poner vale yo creo que puede quedar curioso no bonito porque bonito bonito no puede quedar porque no tenemos las piezas exactas pero creo que podría quedar curioso bastante canción de este tío a ver qué ocurre hay troncos para recoger vale ahí están cortando árboles hay mucho tronco por recoger ahí están trayendo tronco genial ahí está todo lo que necesitamos sí que sí decir que sí que ahí está todo lo que necesitamos vamos allá vale se nos hace de noche y mi barco sigue en construcción pues chicos lo vamos a dejar con el barco ahí a medio construir vamos a pararlo por aquí este vídeo en el próximo capítulo intentaremos terminar el barco y a ver si puedo explorar con alguien me quiero ir a la zona de costa pero de todas maneras dejarme ahí en los comentarios si os molaría empezar en otro bioma o si bien podemos ir haciendo otra cosita que se os apetezca pero me lo tenéis que dejar por los comentarios nos vemos en el próximo vídeo de shopping pero ya sabéis que tenemos varias series de juegos muy parecidos que le podéis echar un vistazo dice ser ahí por ejemplo el goy medieval que tiene muy muy buena pinta nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima locos